Gizar Comunicación Integral presenta Un Momento con Valor Muy buenos días, hemos estado analizando y reflexionando sobre la familia y como la revolución industrial ha provocado ciertas tensiones en la familia moderna concluyo con este día que ¿qué tanto influye la baja autoestima para seleccionar a una persona como pareja? Porque una persona con baja autoestima tiene una gran sensación de ansiedad e inseguridad acerca de ella misma Así que su autoestima se basa en lo que cree que los demás piensan de ella o de él El depender de otros para valorarse lesiona nuestra autonomía y nuestra individualidad La baja autoestima la disfrazamos en presencia de los demás especialmente cuando queremos impresionar También la baja autoestima proviene de nuestras propias experiencias al crecer que no nos permitieron sentir que somos una buena persona de un determinado sexo en relación a otro sexo diferente O a lo mejor también que nunca nos hemos separado emocionalmente de nuestros papás Es decir, nunca llegamos a una relación de igualdad con nuestros papás Siempre con miedo, siempre como una autoridad a la que me tengo que callar ciertas cosas Cuando debería ser una relación maravillosa expresar lo que pienso y lo que siento ante nuestros papás Las personas con baja autoestima tienen grandes esperanzas acerca de que los demás puedan darle Pero también tiene grandes temores Está muy dispuesta a sufrir desilusiones y a desconfiar de la gente Por eso es mucho muy importante que analices qué tanto la baja autoestima impide elegir a la persona adecuada y correcta Porque simplemente vas con una mentalidad de víctima de que no vales y que la otra persona es la que le va a dar sentido a tu vida Cuando verdaderamente partamos desde el punto de vista que soy una persona con confianza, con seguridad, con aprecio hacia mí mismo Indudablemente que voy a ser una elección adecuada de la pareja Gizar Comunicación Integral presentó Un Momento con Valor